Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga, uh, gigante Gigante Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga, uh, gigante Gigante Let me take it to the zoo Zo, 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 zo Seré tu pantera negra Look at you, look at you Serás conmigo Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga, uh, uh, gigante 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 Let me take it to the zoo Zo, 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 zo Seré tu pantera negra Look at you, look at you Serás conmigo Ses ver Adana, zirveden selam Durmak yok o mi, patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara mübde Lefante O